La aplicación de la Comisión de Educación, la ley por la que se aprobó la emergencia educativa de la infraestructura escolar, precisamente establecía un informe semestral de los avances en la aplicación de la emergencia. Es por eso que en el día de hoy comparecemos precisamente con la Ministro de Educación como para tener esta reunión de trabajo con los señores legisladores en la Comisión de Educación, poder plantear todo lo que se ha venido realizando, aún atravesados por la pandemia, aún con tres meses de recorte. Claramente estaríamos, vamos a compartir el trabajo de la mitad del tiempo de lo que estábamos hablando, porque el resto, digo, todas las obras estuvieron paradas, pudiendo contar cuál fue el punto de partida, cuál es la evolución de los trabajos y en qué situación nos encontramos hoy preparándonos para la vuelta escolar en esta ampliatoria de las obras originales, digamos, que teníamos planteadas al inicio del año. ¿Cómo se encuentran las instalaciones educativas, Ministra, para este momento? Tenemos distintos grados de avance. Tenemos escuelas que están muy próximas a terminarse las obras, tenemos escuelas que están con un pequeño avance y que ahora ya han cumplimentado los protocolos establecidos para cualquier empresa constructora en el reinicio de sus tareas, con lo cual están iniciando a hacer todo lo que tenía que ver con la tarea pendiente que involucra el tema de limpieza de tanques, calefacción, iluminación, estado de los sanitarios, el mejoramiento de los sanitarios en las escuelas que fue necesario, recambio de cañerías. En algunas escuelas se avanzó algo sobre aberturas, cerramientos, cielorrasos. El plan de obra de cada escuela depende a la realidad que tenía cada escuela. Hay escuelas más nuevas, hay escuelas más viejas y que en esto, en algunas escuelas, se ha involucrado hasta la regularización de documentación técnica en Camusi en función de los problemas de gas con los que se contaba. Entonces, digo, la dimensión de las obras es variado. Estamos hablando de 200 millones de pesos ya destinados para este mantenimiento y que ahora estamos en el armado de los expedientes, digamos, de las contrataciones, de las ampliatorias de trabajo en relación con los nuevos requerimientos ya atravesados por el COVID. Diciendo que se venga una vuelta a clases próxima, en un porcentaje, ¿cuántas escuelas están operativas en este momento? Digo, si se dijera, por ejemplo, la semana que viene o en dos semanas vuelven las clases. En realidad, no es la semana que viene y en esto hay una realidad que está trabajando el Ministerio de Educación de todo el país, digamos, y particularmente en nuestra provincia. Va a tener una lógica nacional, algunas particularidades regionales, patagónicas. En esto está trabajando fuertemente Analia Cubinos con su equipo, junto a la Ministro Di Giglio, en esto de pensar la vuelta y pensar la gradualidad en la vuelta de las escuelas. No es que de un día para otro todos los servicios se han ido pensando con gradualidad. La vuelta de la Administración Pública lo será, la vuelta de las escuelas lo será y paso a paso iremos ampliando en el número. Con lo cual, para ese momento, todas las escuelas van a estar en condiciones. Esto es el resultado. Pero se va pensando también en la gradualidad del paso a paso y tareas que van a continuar durante el año y otras que ya van a estar terminadas al inicio escolar.